Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal de AlexTV. Para mí, buenas noches, por supuesto. Para ti, buenos días, buenas tardes. O también igual, buenas noches si te lo estás viendo ahora de noche ahí en donde estés. Hoy te traigo un video un poco atípico. Hoy te traigo la luna captada desde mi celular Samsung. Sí, con mi celular cogís así y le di zoom, zoom, zoom hasta la luna. Y miren este resultado que está en este video. Pero no sin antes a decir, te voy a dejar con el video nada más, simplemente es esto. Pero, voy a pedir que si eres nuevo te suscribas al canal. Tengo muchas cosas aquí que puedes ver. Echale un vistazo, suscríbete si te gustó el video. Déjame un me gusta, déjame un comentario si a ti también te gusta la luna. O te gustan las estrellas, o si eres romántico. Nada, en fin, que me dejes por aquí una huella de que dejaste. No. Que me dejes por aquí una huella de que pasaste. Sin más, vamos con el video. Espero que te guste. Disfrútalo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.